Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas Oye Oye Amor Cómo tú tratas a tu esposa Cómo se tratan los dos Cómo tratas a tus hijos Cómo se tratan en la casa Cómo hablan, qué dicen, qué platican Cual es el carnal Ah El que tiene a Cristo en su corazón Al Mesías, al Machía Viene a la congregación Toma Santa Cena Dice Tiene el ropaje Dice que es judío Dice que es adorador Pero vive en la carne No ha trascendido Y manifiestas son las obras Cómo se conoce una persona que es carnal Que su vida es asmática Sí Rabino Ahora sí, ahora sí Rabino Y al otro día está jartando trago Al otro día Está lleno de pereza Hoy vino a orar Hoy vino a orar Y dijo Uy, qué bendición la oración Mañana por aquí no se volvió a aparecer Es carnal O sea, sirve al Señor por ratos Pero toda su vida es guiada por los impulsos de sus deseos No tiene restricción Deja conmigo No tiene restricción Todo lo que le pide la carne se lo da Hay personas Que son ambivalentes Para ellos es más importante el mundo Es más importante un compromiso De la carne Que una reunión Donde se pueda elevar espiritualmente Está atrapado en los afanes de la vida Es carnal Aceptó al Mesías en su corazón Pero no ha despertado conciencia Diga conmigo No ha despertado chispa de luz No ha crecido No ha hecho Gilgul No ha hecho Tikún No se ha elevado espiritualmente No se ha conectado con la Chequina No se ha conectado con la luz pura De Yagüe Esas cuatro letras divinas No ha trascendido Y por lo tanto Tiene al Mesías en su corazón Pero el Mesías no ha crecido Todavía ese hermano Anda con una luz tenue Anda con una luz oscura Apagada En tinieblas todavía anda Que pena con ustedes hermanos Tienen que molestarlos Gracias por los aplausos Manifiestas son las obras De la carne Porque cuando el Señor Entregó la Torah Se decepcionó No que la Torah Haya sido mala No que los mandamientos Hayan sido buenos Sino el carácter Y la conducta del hombre ¿Ustedes creen que los mandamientos Son malos? A ustedes la iglesia Protestante les ha dicho Que los mandamientos son Ya pasaron de moda Y lo único que no ha pasado De moda es el diezmo No Lo que pasa es que somos malos Para el carnal Los mandamientos Nunca van a ser buenos Porque todavía no tiene compatibilidad Todavía no tiene compatibilidad Con algo que viene de arriba Porque su naturaleza carnal Animal y diabólica Choca Con lo divino Por eso es que no te gusta orar Al carnal no le gusta orar Al carnal no le gusta la Biblia Al carnal no le gusta dar fruto El carnal es interesado Religioso Y solamente se eleva a ratos Cuando tiene problemas Porque es egoísta y mezquino Porque todavía no se ha circuncidado En el corazón Todavía no ha dejado Que el Espíritu Santo Arranque la carnalidad Y el viejo hombre Que está viciado A las pasiones Y deseos Del viejo hombre Y manifiestas Son las obras De la carne Que son que Adulterio Dímelo 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 Sigue viviendo en adulterio Rápido Arregla tu situación Ay es que el cura no vino Es que el registro Civil está perdido Aló Y cuánto Hace cuánto que el registro Está perdido hermano Hace 20 años No se estacione Cuando usted quiere cambiar Cuando usted quiere elevarse El Espíritu le va a abrir la puerta Cuando usted Es conformista Ahí se va a quedar La carne No va a dejar que usted Tome conciencia Y se conecte Con la luz más pura Del universo Que es la ruaja Codes Adulterio Que es adulterio Relaciones Después O antes del matrimonio Yo no estoy juzgando a nadie Yo tengo en esta congregación Un montón de carnales Adulterio Fornicación Laxivia Brujería Hechicería Pleitos Enemistades Celos Iras Contiendas Celos Contiendas Disensiones Borracheras Enemistades Resentimientos Se le acabó la tinta Chaulo Y dijo Y cosas semejantes A estas O sea que hay más Hay más Así como la Torah Tiene muchos mandamientos Que se desprenden Cada conducta Dolosa Tiene mucho dolo Alrededor de una O de otra forma Dijo un hermano Donde está En la Biblia Que fuma marihuana Es pecado Muéstremelo Muéstremelo Por la palabra Y yo no sabía Cómo hacerle Me dejó pensando Y le dije Habla Y mire lo que dice ahí Y cosas semejantes A que A estas Y o a cuales Borracheras Aló Dijo Ah ya Muéstreme Muéstreme Donde Bailar Es pecado Muéstreme Donde Fumar Es pecado En cambio No le muestra Que el puerco Es pecado Por la palabra Y eso es lo primero Que tragan Los cristianos Los pastores Predican De que no hay Que fumar No Amén Yo estoy de acuerdo Con eso Porque hay conductas Que en este tiempo Son nuevas Que en aquel entonces No habían salido Porque cada día El hombre Se vuelve más perverso Aló Por ejemplo Por ejemplo Los homosexuales De la Biblia Sacan Doctrina Dicen Nosotros somos Las ovejas Del otro redil Entonces uno Como pastor Y rabino Tiene que volverse Un abogado Fiscal Juez Policía De tránsito Periodista Psicólogo Y todo Para poder enseñar A la gente Porque el que es carnal Está buscando Una forma De como patrocinar Con la misma Biblia Su mala conducta Pero el que es espiritual Siempre está buscando En la Biblia Un pretexto Para santificarse más Aló Enemistades Celos Iras Contiendas Disensiones Blasfemias El que es carnal Tiene un lenguaje Obseno Un lenguaje Vulgar Diga conmigo La shonjara Y cuando hay un lenguaje Vulgar La energía negativa Viene a la casa El ángel De la muerte Destruye ¿Me está entendiendo Mi hermano? Aquí usted no vino A calmar la conciencia Yo creo que usted vino Aquí a cambiar De una vez por todas Y yo le voy a decir Si usted no lo puede lograr Yo tampoco lo podía lograr Pero el Espíritu Santo Si lo puede hacer Cuando ponga en tu mente Y en tu corazón Son los mandamientos Cuando una persona Tiene el Espíritu Santo Ya tiene el mandamiento Puesto Honrarás A padre Y madre Por eso es que Cuando uno Tiene el Espíritu Santo Empieza uno a amar Al prójimo Nunca el Espíritu Santo Te va a decir Hey Ya tienes a Cristo La ley ya pasó de moda Ya puedes hacer Todo lo que tú quieras Hey Ya tienes a Cristo Ya puedes robar Ya puedes hacer torcido Ya te puedes emborrachar Al contrario ¿Qué es lo que viene El Espíritu Santo? A desarrollar El segundo Adán De arriba A desarrollar El hombre espiritual Que tanto Yahweh Ha deseado Que guarde la Torá Y venza el pecado Por eso los que tienen Al machía Y tienen al Espíritu No pecan Aló Porque no lo pueden hacer Porque han nacido Del Espíritu El carnal no El carnal todos los días Está joropeando El carnal no El carnal está haciendo Con su vida Lo que le da la gana Y de vez en cuando Viene a la congregación A pegarse su champú Para calmar la conciencia Pero no cambia Porque dice la palabra Que los que andan En la carne No pueden heredar El reino De los cielos O sea No pueden Ser victoriosos Siempre están Atados O amarrados De alguna manera Por la carne ¿Usted quiere seguir Viviendo en la carne? Y dice la palabra Que los que siembran En la carne Que es lo que cosechan Muerte ¿Por qué hay tanta gente Que cree ¿Por qué usted cree Que hay tanta gente Dentro de las iglesias evangélicas? Pobre Requeten Contra pobre Pobre Archie Requeten Contra pobre 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 Y tienen a Cristo ¿Por qué? Porque andan en la carne Y el que andan en la carne Tenga Lleva El que andan en el espíritu No En el que andan en el espíritu Se eleva Se encuentra con la luz Se purifica Se santifica Aló Y la prosperidad Viene a su vida No solamente el dinero Prosperidad en el hogar Prosperidad en su vida Prosperidad en todas las áreas De su vida Porque les dice La palabra Los que siembran En el espíritu Cosechan vida Y vida En abundancia